Alright para Joe Bueno and Company de Dallas, Texas Alright para nuestros amigos y amistades de Houston Laredo, Texas, Dealey Alright para todos los de Highway 90 ¿Qué pasó? ¿What happened? ¿Seguro? You got it, vamos a enviarles esto De nuestras humildes grabaciones y dice No me puedo quitar Como a las diez me tengo que marchar Para otras tierras Voy a buscar entre la gente un corazón Que se parezca al mío Que tenga muchas penas Que sienta mucho frío Para que lloren juntos Tu corazón y el mío Porque tú Tú jamás sentirás el cariño de nadie Porque yo Yo siguiendo tus pasos sería condenarme Pero ya buscaré otro querer Pa' poder olvidarte No te vuelvo a rogar No te vuelvo a rogar Porque hasta días me pueden castigar Si doy la vuelta Por esa puerta ya no vas a regresar Te la cerró mi orgullo Y te aventó Y te aventó tus besos Atrás del triste muro Y te aventó Y te aventó Y te aventó a rogar Y te aventó a rogar Pero ya buscaré otro querer Pa' poder olvidarte No te vuelvo a rogar No te vuelvo a rogar Porque hasta días me puede castigar Si doy la vuelta Si doy la vuelta Si doy la vuelta Por esa puerta ya no vas a regresar Te la cerró Te aventó a rogar Y te aventó a rogar Y te aventó tus besos Atrás del triste muro Que dividió Que dividió mi vida Cuando te quise mucho Porque tú Tú jamás sentirás el cariño de nadie Porque yo Yo siguiendo tus pasos Sería condenarme Pero ya buscaré otro querer Pa' poder olvidarte Y te aventó a rogar No te vuelvo a rogar Y te aventó Tengo que ir Y te aventó El muro, selección solicitada